Bendiciones hermanos, mi nombre es Gilba Rosa Vega y este es mi testimonio. Día 11 y 12 del mes de agosto, el Pastor David oró por mí con el pañuelo ungido de mi pastor principal, ya que tenía un dolor muy inmenso en la vejiga, como dolor de parto. Y para la gloria de Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, la oración del Pastor David ha sido sana. Gracias Pastor David por insistir en la Iglesia Mamín de Colombia para la salvación de muchas almas. Que Dios lo siga usando. Pastor David, Dios le bendiga siempre.